Es triste que el rey del reggaetón en pocas palabras se vaya, pero pues deja un gran legado con todos los que le siguen. Luego que Daddy Yankee, el intérprete de temas como Gasolina y Lo que pasó, pasó, anunciara su última gira, cientos de salvadoreños hicieron fila desde la noche de lunes 30 de mayo, para no quedarse sin su entrada al concierto y despedir en un gran espectáculo al rey del reggaetón. Esta sería mi segunda vez en un concierto de Daddy Yankee, así que a ver qué tal. Esperemos que vaya a estar bueno porque es su despedida y obviamente me imagino que va a dar lo máximo de él. Vengo haciéndole el favor a mi hija, que quede claro. Su hija quiere ir a este concierto, no se le quiere perder. Es correcto, es correcto, ella va a ir. Muchos de los fans del puertorriqueño llevaron sillas, sábanas y bocinas para escuchar los temas más populares del cantante durante su espera. Daddy Yankee se presentará en el país el próximo 5 de noviembre como parte de su gira La Última Vuelta World Tour, con la que cierra sus presentaciones en vivo. ¿A qué hora veniste contanos? Como a las nueve de la noche de ayer. ¿Con quién? Con unos amigos. Contame, ¿por qué te gusta Daddy Yankee? Ah, pues que su música ya viene de hace años, pues. ¿Cuál es tu canción favorita de Daddy Yankee? Somos de calle. ¿Esa cómo va? Los organizadores todavía no anuncian que la venta de las localidades se agotó. Sin embargo, después de solo cuatro horas de haber sido habilitadas, en la página web se anunciaba la venta total de los boletos. Con imágenes de Faustino Sánchez, este es un informe para laprensagrafica.com.